Con motivo de los 30 años de la democracia, el municipio de Maipú junto con el Honorable Consejo Deliberante inauguraron una nueva obra de arte al aire libre, el Mural de la Democracia. Se encuentra en el patio del Consejo Deliberante y acompaña desde diciembre todos los momentos del cuerpo legislativo local. Estamos ubicados en el patio del Consejo Deliberante, a casi su mural. El día 10 de diciembre se inauguró con la presencia del Intendente Aníbal Rapalini y con la presidencia de Javier Santarón en su momento, antes de que él dejara la presidencia de este Consejo Deliberante. Y se inauguró este mural en el cual, con los artistas Sirena y Olivar, estuvieron durante 15 o 20 días trabajando después de un convenio con Cultura en el cual fueron invitados y pudieron expresar lo que pasó o la idea de lo que pasó durante 30 años de democracia desde el primer presidente de la democracia, como fue el doctor Robert Alfonsín, hasta el día de la fecha, como Néstor Sábato, que también está en dicho mural. Y en lo cual estuvo plasmado y se contó lo que fue algo de la historia de nuestro país durante estos 30 años. La verdad que pueda estar en este patio, en el lugar donde se debaten las ideas y donde ha pasado desde el primer presidente del Consejo Deliberante, Delford Galante, hasta la fecha, que fueron las personas que estuvieron trabajando en esta democracia, nos pone muy felices y además que podamos tener nosotros acá con este trabajo de estos artistas que son gente importante de la zona y en la cual representó todo esto que nosotros vemos y vivimos muchos de nosotros. Por ahí gente joven por ahí, ahí tiene que leer o tiene que ser contado tantas cosas que pasaron buenas o malas. Así que dejar este reconocimiento a estos artistas, también a la gente de Cultura que dejó que en estas paredes de este patio del Consejo Deliberante, que siempre reconociendo a la familia Espina, que fue la que donó el lugar para que podamos estar hoy sesionando en este lugar, ya que antes no teníamos y era en la municipalidad, y podamos tener este mural en el cual representa los 30 años que vivimos en democracia en este país. ¡Gracias!